Corte Suprema declara inconstitucionales la sede desde su origen por considerar que vulnera artículos constitucionales. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema suspende el debate de la amnistía política y lo agenda para el 8 de octubre. Presidentas Xiomara Castro y Rebeca Raquel califican fallo como histórico al recuperar la soberanía y el Estado de Derecho, aseguran. Expertos saludan fallo contra las sedes, esperan detalles de la sentencia al advertir que Corte se habría abrogado potestad de reformar la Constitución. Obispos preocupados por el poder del narco al suspender tratado de extradición con Estados Unidos y la no llegada de la Sisi, piden campaña política de altura y no de insultos. Honduras pasa de una perspectiva económica estable a negativa según calificadora de riesgo Standard & Poor's. Llegan 1.6 millones de moscas estériles para el combate del gusano barrenador del ganado que serán distribuidos en los departamentos de Choluteca y Olancho. Revocación de sobreseguimiento a defensores del ambiente de Huapinol genera reacciones de condena y rechazo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 20 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por 36 dólares al mes. En esta fecha la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, por mayoría de votos, no por unanimidad, porque se malinterpretó a las 5 o 6 de la tarde, declaró la inconstitucionalidad del decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, sede con efectos anulatorios desde su origen por vulnerar artículos pétreos. Por una decisión mayoritaria de 8 votos a favor y 7 en contra, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia establece la inconstitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo, desde el decreto que contiene su Ley Orgánica y Creación, así como el decreto 236-2012 sobre la reforma a tres artículos pétreos de la Constitución de la República, el 294-303 y 329, el primero sobre la estructuración del territorio del Estado, el segundo sobre el sistema de justicia y su funcionamiento y el tercero sobre el sistema económico. Esta determinación se toma con efectos anulatorios, una situación que la Corte Suprema de Justicia deberá explicar en un apartado respecto al análisis de su sentencia. Habrá un apartado posterior a esta decisión que debe contener una explicación amplia sobre los efectos en relación a lo que esta decisión produce. Ya el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema se compromete y ha sido parte de esta decisión, complementar esta decisión con un análisis completo de qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante en relación a los efectos que va a producir para los inversionistas que ya existen en el país y por supuesto a lo que debe derivar para cada una de las otras empresas, proyectos o instituciones del Estado estará siendo considerado igualmente de carácter explicativo a esta decisión por parte del Pleno de Magistrados de Suprema Corte. La discusión del Pleno para dos proyectos que se presentaron inició luego de incorporar vía Zoom desde España al magistrado Roy Pineda, quien se encuentra incapacitado, aunque no se incorporó al Pleno ningún documento que lo acredite, situación que podría ser parte de un alegato de nulidad en instancias internacionales. Es una decisión tomada por mayoría de votos por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la cual refiere y establece la inconstitucionalidad no solamente del decreto que contiene la ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico, sino más bien primeramente de la inconstitucionalidad del decreto 236-2012. Los ocho votos con los que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia establece la inconstitucionalidad de las zonas especiales de desarrollo son Rebeca Alicet, Raquel Obando, la presidenta del Poder Judicial, Rubenia Galeano, Roy Pineda, Milton Jiménez, Mario Díaz, Aida Patricia Martínez, José Pineda y Felipe Espir. El Pleno se completó de manera presencial con los magistrados Gaudi Bustillo, Walter Miranda Sabio y Luis Alonso Discoa, y de manera virtual, Ani Belinda Ochoa, Odalis Najera y Nelson Mairena. Una vez hecho público el fallo de la Corte de Justicia sobre la sede, la presidenta de ese poder del Estado, Rebeca Raquel Obando, posteó en sus redes sociales lo siguiente, Hoy y en este mes de la patria, celebramos un avance importante en la defensa de nuestro Estado de Derecho y la soberanía nacional con la derogación de la zona de empleo y desarrollo económico sede. Este poder judicial reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos. La sede en su implementación suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer plenamente su autoridad en determinadas zonas del país, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de nuestra gente. La derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población, respeten nuestras instituciones y fomenten la transparencia. Estamos comprometidos en garantizar que todos los actos y normativas futuras respetan el principio de legalidad y contribuyan al crecimiento sostenible del país, siempre en armonía con los derechos fundamentales de nuestra nación y su pueblo ha posteado la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Raquel Obando. Al conocer el fallo de la Corte Suprema de declarar inconstitucional a sedes, diversos sectores reaccionaron saludando la medida, pero ha sido el exfiscal del Estado, Edmundo Orellana, quien vuelve a poner los puntos sobre las IES, al indicar que con esa decisión los magistrados al invocar el efecto retroactivo de la medida reformaron la Constitución tomándose facultades que no les corresponde y eso es preocupante. El exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, aplaudió esta tarde la decisión de la Corte Suprema de Justicia al considerarla trascendental e histórica, pese a que dejará consecuencias jurídicas, pero no comparte la retroactividad de la resolución. Estimo que es una decisión muy importante, trascendental e histórica para el país, que por supuesto traerá consecuencias de orden jurídico, social y económico, pero era necesaria esa decisión. Hace mucho debía haberse tomado, pero nunca es tarde, de manera que yo soy de los que celebro esa decisión porque era necesario sacar ese cáncer de la Constitución de la República. Saluda y reconoce el fallo, pero advierte que eso da pie a que la Corte de ahora en adelante pueda reformar la Constitución de la República. Se utilizó el efecto retroactivo que ahora la Corte va a tener que aplicarlo en todos los aspectos, porque prácticamente reformó la Constitución de la República. Ese es otro hecho que es preocupante, porque ahora, argumentando que la Corte o la Sala estima que una decisión tiene que ver con la esencia misma de la República y que para estos efectos es necesario eliminar todo residuo o resquicio que quede de una normativa que se ha querido eliminar se reconozca retroactividad y en consecuencia anulidad a todo lo actuado. Pero bien, ¿ya se decidió? Y de ahora en adelante habrá que reconocer que tanto la Sala como el Pleno de la Corte podrán reformar la Constitución en la forma que estimen pertinente. El jurista Kenne Madrid considera que muchos aspectos de las sedes tenían elementos de inconstitucionalidad y aunque respete el fallo dice que no lo comparten porque el efecto de origen va en contra del principio de legalidad. Es que ese efecto que le han dado desde el origen el artículo 94 de la ley sobre justicia constitucional establece que tiene efectos derogatorios la sentencia que se produzca en un recurso de inconstitucionalidad de tal manera que van en contra del principio de legalidad el fallo lo respetamos pero no lo compartimos porque la ley es expresa y establece claramente que es a partir de la sentencia en adelante que se reconoce la inconstitucionalidad por lo tanto habría que ver el fundamento que la corte ha tenido pero igual no se comparte Para este excandidato presidencial y analista la decisión del pleno de magistrados de la corte suprema de justicia es genuina en defensa de la soberanía Yo creo que lo que la corte acaba de decidir hace unas pocas horas es sencillamente una genuina defensa de la soberanía nacional esto si es defensa de la soberanía nacional esto no es como lo que se ha venido diciendo ahorita que la soberanía se está defendiendo con la derogación del convenio de extradición con los Estados Unidos aquí Honduras ha sentado nuevamente sus reales en el sentido de que las cosas que se hicieron yo los califico como una canallada contra el país las sedes precisamente porque se entregaron funciones eminentemente atribuibles a las instituciones del estado de Honduras Valladares considera que la corte suprema de justicia en su resolución explicativa debe presentar alternativas a las empresas afectadas quiero hacer una observación es que el gobierno está obligado a haber tenido ya en la mano la alternativa para estas inversiones que se hicieron a la luz de esta violación de la constitución y que los inversionistas no tuvieron la culpa la culpa toda se debe atribuir al gobierno anterior y a los diputados que se prestaron para esto por su parte el instituto de la propiedad celebró y apoyó la decisión del poder judicial de declarar la inconstitucionalidad de la ley orgánica de la zona de empleo y desarrollo económico al considerar que es un avance en la defensa de la soberanía Joaquín Mejía en su cuenta de ex se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia contra las sedes con los siguientes mensajes aunque hay que esperar que la sentencia se haga pública posiblemente las 15 personas magistradas consideraron que lo relacionado con la sede es inconstitucional en donde puede estar la falta de unanimidad en los efectos nulatorios o derogatorios de la sentencia detalla para exponer en un segundo mensaje lo siguiente una sentencia con efectos nulatorios tiene como consecuencia la anulación del acto jurídico que crea la sede esto significa que ese acto es considerado inválido desde su origen como si nunca hubiese existido tiene efectos retroactivos mientras que una sentencia con efectos derogatorios implica que la norma es derogada a partir del momento en que se dicta la sentencia por tanto los actos realizados bajo su amparo antes de su derogación se mantienen válidos pues solo tiene efectos hacia el futuro finalmente el jurista indicó que es importante conocer los argumentos de las 15 personas magistradas para ver si es un debate sobre la figura del juez constitucional de hace un siglo y del juez que ha superado la visión que el sesiana del legislador negativo o si es una cuestión de defender ciertos intereses acotó aquí está el kit del asunto el congreso en una legislatura derogó pero no pudo ratificarla en una subsiguiente porque no tenía los votos entonces es el poder judicial que se encarga de una responsabilidad que tenía el congreso nacional el congreso nacional en una primera legislatura derogó las zonas de empleo y desarrollo económico pero no las ratificó porque no tenía los votos queda como opción el poder judicial por eso le pido la opinión sobre el punto más sensitivo de este fallo hoy de la corte suprema de justicia a la abogada y diputada maribel espinosa cuál es su valoración de esto abogada buenas noches muy buenas noches al pueblo de honduras muy buenas noches a usted don renato y sus acompañantes en su programa mire en primer lugar soy de las personas que siempre denunció la ilegalidad de la instalación de las sedes eso es aberrante tan aberrante como la reelección es decir la interrumpo la interrumpo solo porque lo que me está diciendo ustedes que coincide que en efecto las sedes son inconstitucionales yo parto de un principio básico las sedes confrontan disposiciones constitucionales irreformables e inmodificables que tienen que ver con la forma de gobierno y el territorio al confrontar disposiciones inderogables entramos a la discusión de la inviolabilidad de la constitución de la república que es algo bien grave y eso está establecido en el artículo 375 constitucional entonces en esa disposición 375 dice que la constitución no pierde su vigencia se está hablando al texto original no a la modificación irregular porque cuando se introdujo la sede se modificó tácitamente el territorio se modificó el territorio y se modificó la forma de gobierno lo cual es irreformable artículos petrios correcto eso significa que salió de las esferas de las atribuciones de los legisladores sí pero no sólo eso aquí hay muchos caídos no sólo aquellos que aprobaron las sedes sí sino incluso la actual junta directiva del congreso me voy al párrafo segundo del artículo 375 cuando se refiere serán juzgados según esta misma constitución y las leyes expedidas de conformidad con ella los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior es decir aquellos que hicieron confrontar a normas pétreas y modificar o intentar modificar normas pétreas que no se podían modificar lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organizen subsecuentemente los después si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de la constitución ¿qué significa eso? que nosotros como congreso nacional estábamos en el deber de proceder a dejar esa reforma derogada que esa no es mi opinión pero ese es el camino que se elige debimos de ratificarla y no se ratificó por una razón muy sencilla no tenían votos no es cierto eso no es cierto explíqueme explíqueme se lo digo porque yo converso con todos los diputados estoy respetando su criterio dígame ¿por qué fue? porque la junta directiva debió de someter a votación la ratificación y recuerde que no lo hizo por su interés fíjese bien por su interés en que tomara posesión recuerda usted y hacer el nombramiento del fiscal de manera provisional y a pesar de eso no pudimos entonces ratificar de quién es responsabilidad eso decidieron ir a la comisión permanente y no ir a la ratificación la junta directiva del congreso no tiene excusa por no haber llevado eso a votación para su ratificación ¿hubiesen obtenido los votos para la ratificación? yo creo que sí porque yo lo he hablado con todos los diputados yo le pregunto si todos dimos o la mayoría dimos los votos para hacer la derogatoria ¿cuál es la razón para no ratificarla? y eso solo se iba a quedar evidenciado en la votación lo demás es pura especulación yo he conversado con diputados de diferentes bancadas la del partido nacional incluso mi propio partido psh todos estábamos de acuerdo en ratificar ok por efectos de tiempo y el efecto extum de este fallo es 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 válido es jurídico es que yo no abordo el tema del efecto extum o exnum no abordo el tema ahí porque yo abordo el tema a partir del artículo 375 que dice que la constitución no pierde su vigencia es decir en mi opinión nunca esa supuesta reforma alcanzó el valor de reforma ¿por qué? porque estaba en contra de normas que no pierden su vigencia pero 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 el acto legislativo se produjo claro igual se produjo la sentencia contra la reelección y no es válido entonces la inconstitucionalidad perdón la inconstitucionalidad que hoy ha decidido la corte suprema de justicia tiene toda la validez jurídica y razón lógica yo debería no me puedo pronunciar demasiado sobre esa sentencia porque no la conozco todavía pero si la sentencia dice que esa reforma constitucional atentaba contra normas pétreas e intangibles significa que la constitución en su texto original nunca perdió su vigencia ok por cuestiones de tiempo y las empresas que invirtieron a la luz perdón a la luz de una resolución legislativa del estado de honduras como quedan ellos van a hacer su reclamación y mi sugerencia respetuosa al gobierno de la república es que lleve un acuerdo con ellos ok no conocemos el fallo todavía verdad puede ser que el fallo pondere pondere no no sé lo que van a decidir no nadie sabe nadie sabe nadie sabe nadie sabe nadie sabe porque en lo que ellos ahorita pueden cometer un exceso en la sentencia eso es peligroso por eso hay que ver la sentencia y no prejuzgar cuando ellos no pueden referirse a un hecho concreto o efecto de aquello que atentó contra la imputabilidad de la constitución cuando el ex fiscal general del estado de mundo rellana dice que con este fallo de hoy porque él felicita y le dice a la corte y adjetiva y califica y dice corte valiente por derogar las sedes pero dice pero reformaron la constitución y eso no es competencia de la corte que piensa usted bueno en primer lugar que no se trata de un tema de valentía se trata de un tema de supremacía de la constitución admitámoslo admitámoslo pero reformaron la constitución con ese fallo no sé tengo que leer ellos no pueden reformar el texto original y no pueden reformar una norma pétrea no tienen esa facultad sí entonces es que es el tema cómo se aborda el problema don Renato y yo coincidiría con el maestro en Mundo Orellana si se tratara de otras normas constitucionales declaradas mediante sentencia pero estas en particular que se refieren a la forma de gobierno y territorio nunca pierden su vigencia sí 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 le comprendo lo que me está diciendo entonces entonces cuál es la situación jurídica de los inversionistas extranjeros bueno ellos al amparo de una supuesta reforma constitucional al amparo de una ley orgánica celebraron convenios hicieron todo obviamente eso ante el CIADI se aborda de otra manera sí sí es decir acuérdese que haya el sujeto demandado es el estado de Honduras sí y el estado de Honduras no importa que aquí hayan hecho cosas aberrantes responde en ante el mundo como sujeto de derecho por los actos y los contratos que haya sustrito aunque hayan violado su derecho interno sólo permíteme hacerle esta última pregunta también por cuestiones de tiempo tengo que justificar porque sólo tengo una hora y media de noticiero como usted es precandidata presidencial y es una prominente jurista una profesional del derecho y estudiosa no me voy a decir que usted no responde a cuestiones subjetivas y sentimentales maribel sánchez hondureña y patriota cómo se siente después de este fallo maribel espinoza maribel perdón me estoy recordando de una gran amiga periodista maribel espinoza maribel para mí es un honor que me recuerde no me traicionó el corazón no me traicionó porque recuerdo a una gran amiga maribel espinoza la diputada y precandidata presidencial cómo se siente después de este fallo satisfecha porque se hizo justicia muy bien muy bien pero pero importante es que no utilicen esto con fines políticos porque entonces estarían atentando contra la independencia del poder judicial ok y y la sospecha de que reformaron la constitución yo tendría que ver primero la sentencia correct muy bien la aseveración creo que eso ha faltado todavía y y deberíamos reformar esto para que cuando se emitan estos fallos así en el escenario como el de hoy vaya simultáneo el contenido el pensamiento el fallo lo esencial de la sentencia jurídica para no estar especulando así es yo lo que veo yo lo que veo es que si es porque las personas que están fuera del país no pueden firmar un documento original diría que están atrasados porque ya en Honduras es válido la suscripción de documentos de manera digital hay un decreto que lo autorizó en la pandemia y lo podemos utilizar sin perjuicio que vengan a firmar el acta posteriormente muy bien se nos quedó algo algo que usted no haya todavía dicho porque yo no le di la oportunidad sí algo importante 30 segundos 30 segundos abogada lo que estamos viendo en Honduras es la primera vez que se está decidiendo sobre actos atroces en contra de la constitución ok ese asuntito se me quedaba yo creo que el noticiero hoy tiene que durar hasta las 11 de la noche tienen responsabilidad penal los que aprobaron las zonas de empleo y desarrollo económico porque también hay otros que contrastan y dicen que los diputados tienen inmunidad para lo que hablan y para lo que deciden con su investidura de legisladores mire ahí va a haber de todo y hay un entuerto jurídico horrible por una sencilla razón esas sedes nacieron al tráfico jurídico en aquel periodo que el actual presidente lo denominó diarrea legislativa diciendo él que eran nulos esos actos esa es la teoría del presidente del poder legislativo luego los mismos muchos de los que aprobaron las sedes estuvieron de acuerdo en derogarla hay externada una voluntad política en eso luego la junta directiva del congreso no convocó para ratificarla conforme el 375 a todos lo que debieron haber hecho porque la situación jurídica de las normas pétreas es totalmente diversa del resto de la constitución entonces tienen responsabilidad penal los diputados que aprobaron las sedes hay responsabilidad civil administrativa la penal hay que analizarla ok ahí la dejo gracias abogada en un frente a frente en un frente a frente vamos a ampliar todos esos conceptos me encantaría don renato porque usted sabe que cuando voy a su medio de comunicación voy con los documentos soporte y así será la próxima semana gracias maribel espinoza diputada y precandidata presidencial la amnistía política decreto 04 2022 el segundo punto en agenda del pleno de la corte suprema de justicia para este viernes fue suspendido a última hora por la presidenta de este poder del estado por el martes 8 de octubre del presente año del segundo punto de la agenda que es el contentivo del recurso de inconstitucionalidad que fue enviado por la sala constitucional referente al decreto 04 2022 que refiere a la ley de la amnistía política se ha convocado al pleno para el día martes 8 de octubre a contar de las 8.30 de la mañana ya que se ha suspendido ya a esta hora y todos han estado de acuerdo de continuar este pleno pues el próximo 8 de octubre en horas de la mañana en su segundo receso del día después de declarar por mayoría de votos la inconstitucionalidad de las zonas especiales de desarrollo sede la presidenta de la corte suprema de justicia decidió posponer el pleno sin decidir aún quiénes y cuántos magistrados integrantes serán llamados para sustituir a los propietarios que por razón legal no podrán estar presentes atentos porque entre las reacciones que tendremos en los próximos minutos presidente Xiomara Castro celebra patriótica histórica decisión de declarar inconstitucional a zonas de empleo y desarrollo económico sedes pero antes en tn5 en línea la decisión de la corte de declarar inconstitucional a sedes es la tendencia del momento en la luego de la decisión de la corte suprema de justicia la sede próspera emitió un comunicado en el cual se pregunta se protegerán las inversiones de buena fe en honduras según próspera a la luz de los recientes desarrollos legales inversionistas de buena fe de eeuu y de todo el mundo están profundamente preocupados por su futuro en honduras lo mismo sucede con miles de emprendedores trabajadores hondureños y sus familias próspera desea seguir firme en su compromiso con el progreso y la prosperidad de honduras sin embargo el camino a seguir para nuestra comunidad compuesta por más de 1.800 residentes físicos y electrónicos y 235 empresas registradas es incierto y peligroso la confianza en la estabilidad legal se ha perdido puede recuperarse esa confianza entre los inversionistas de buena fe en honduras quizás comience reconociendo la importancia de establecer un marco claro para las inversiones existentes en la sede un marco sostiene que demuestre que los inversionistas de buena fe son bienvenidos que proteja los medios de vida de nuestros trabajadores hondureños y sus familias y que también salvaguarde a nuestros residentes y empresas registradas detener bruscamente la creación de empleos la innovación y la inversión no debería ser la única opción para próspera su prioridad es proteger a toda su comunidad de partes interesadas que han apostado por el futuro de honduras la reputación de honduras está en juego y es esencial proteger la inversión de buena fe que ha contribuido a su crecimiento y desarrollo a cota en su comunicado próspera la presidenta Xiomara Castro satisfecha con el fallo judicial al escribir en su cuenta de ex celebramos y reconocemos la patriótica histórica justa y legal decisión de la corte que por mayoría de votos declaró inconstitucional el decreto 236-2012 sobre la reforma de los artículos 294-303 y 329 de la constitución así como el decreto 120-2013 que contiene la ley orgánica de la sede por vulnerar los artículos de nuestra soberanía la justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio en partes ni privatizar nuestra soberanía argumentó la mandataria sobre este tema el aspirante presidencial de Libre y secretaria de Defensa Rick Simón Cadex expresó recuperamos la soberanía territorial gracias al voto patriótico de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia el jefe de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano aseguró que esta decisión de la Corte de declarar inconstitucional a sede desde su origen le jugará en contra a libre con todas las decisiones abusivas que han realizado asimismo señaló que se trata de una persecución política contra la oposición bajo ese principio en su momento cuando este gobierno salga se va a declarar inconstitucionalidad el pacto de impunidad y desde la Corte van a tener que revocar las cartas de libertad van a tener que eliminar y declarar inconstitucional la Junta Directiva del Congreso y también van a revocar todos los efectos legales que ellos pudieron haber emitido aparte de esto el nombramiento del procurador y los daños que le ha causado al país Libre lo que da un paso más para instalarse por la fuerza ya que no tiene los votos va a querer perseguir a la oposición política pero la oposición sigue firme seguimos alzando la voz no nos van a callar no tenemos miedo y vamos a enfrentar este gobierno hasta que le ganemos la elección en noviembre del próximo año Zambrano también dijo que esta decisión es parte de la agenda y la estrategia que tiene Libre del Plan Venezuela para implementarlo en el país El diputado y aspirante presidencial del Partido Liberal Jorge Calix reaccionó ante la decisión de la Corte de declarar inconstitucional las sedes en el siguiente mensaje las sedes son inconstitucionales sin duda alguna ahora el efecto extum que significa que son nulas desde su origen y que la sentencia tiene efecto retroactivo que le acaba de dar la Corte Suprema de Justicia dirigida por un miembro más del Familión abre la posibilidad a que más adelante se declare el pacto de impunidad como inconstitucional con efectos extum a los que votaron por el pacto de impunidad agrega Calix les podría caer la justicia tarde o temprano el poder no es permanente y la vida da vueltas con la misma vara que miden con esa misma vara serán medidos como dice la Biblia todo lo que el hombre sembrare eso también segará el país no soporta más división si el esfuerzo que emplean en dividir lo usarán para unir a la familia hondureña otro gallo nos cantaría expresó Jorge Calix una segunda causa contra el exalcalde San Pedrano Rodolfo Padilla Sunseri la corte de apelaciones en San Pedro Sula ha confirmado otro sobreseguimiento definitivo denegando así una apelación interpuesta por el Ministerio Público en una segunda causa pero por 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos tras un requerimiento interpuesto el 6 de diciembre del 2019 contra el exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri la corte de apelaciones de lo penal de San Pedro Sula declaró una vez más sin lugar otro recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada en abril del 2022 de un sobreseguimiento definitivo por tal razón ha confirmado la resolución dictada en primera instancia en su momento que declaró con lugar la aplicación de la amnistía contenida en el decreto legislativo número 4 guión 22 a favor de Rodolfo Augusto Padilla Sunseri en la presente causa relacionada al sometimiento de 87 delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos esta causa sufrió en relación a varios préstamos de entre 10.000 a 300.000 empiras a empleados municipales pero con irregularidades a criterio de la Fiscalía que presentará recurso de amparo al igual que en la causa que se instruyó por el proyecto de pavimentación no ejecutado en el barrio Las Flores y en la que también al exalcalde le fue ratificado un sobreseguimiento definitivo en ese sentido se va a presentar un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para determinar o decidir si la resolución que ha emitido la Corte de Apelaciones efectivamente le abarca al exalcalde Padilla Suseri tomando en cuenta que se aprobó en su momento en el Congreso de la República un decreto de amnistía política Para algunos analistas este tipo de resolución no contribuye al combate de la corrupción Para mí es lamentable que se use una figura de la amnistía política para dar sobreseguimiento sobre casos de corrupción son dos cosas muy diferentes algo que nació con una buena intención de ayudar a aquellas personas que habían sido criminalizadas después del golpe de Estado ahora se usa para dar cartas de libertad por casos de corrupción y no es caso único Aún hay otras resoluciones pendientes en otras causas contra Padilla Suseri prófugo desde el año 2017 Atentos porque después del comunicado de la sede Próspera reacciona aquí en el noticiero líder de Honduras el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Mario Díaz que está en comunicación con TN5 Estelar Atentos Pero antes el emprendedor es para una joven que triunfa en la zona sur con su negocio de productos para el cuidado de la piel y la belleza se trata de la joven Claudia Funes El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder Claudia Funes es una joven emprendedora originaria del municipio de San Lorenzo Valle quien ante la necesidad de generar ingresos y aportar a su hogar tomó la decisión de emprender con su propio negocio por la necesidad de generar ingresos y aportar pues dinero en nuestra casa porque en ese tiempo no teníamos un empleo estable por lo mismo de la situación de la pandemia no podíamos trabajar y pues buscamos cómo generar un ingreso yo siempre había tenido la visión de tener como pequeños negocios o sea hacer como pequeñas ventas así en línea luego me fui viendo que el producto del cuidado de la piel y la belleza en ese tiempo estaba como tomando fuerza y decidí hacer mi primera inversión ofreciendo productos para el cuidado de la piel y la belleza vendemos maquillaje vendemos vitaminas vendemos cremas para el cuidado de la piel filtros solares para quienes deseen los servicios de Lula Store pueden comunicarse al número 3341 2972 no importa la cantidad que tengan ellas para invertir si solo tienen mil empiras si solo tienen dos mil empiras lo que importa es querer hacerlo y querer lograr los sueños porque yo les voy a decir que los sueños si se cumplen desde la zona sur del país para tener noticias José Luis Barahona en educación financiera le enlistamos algunas razones por las cuales su banco puede bloquear las tarjetas de crédito educación financiera es presentada por PANPAIS compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito PANPAIS falta de pago si está trazado en el pago de su tarjeta el banco puede impedir que se realicen más cargos para no incrementar su deuda si esto le llega a suceder llame al centro de atención al cliente de su banco y pague el monto que se necesite para regularizar su cuenta cargos no reconocidos algunas instituciones bancarias están al tanto del manejo que sus clientes le dan a su tarjeta de crédito cuando ven un cargo que parece extraño para el uso de un cliente en particular lo que hacen es bloquear la tarjeta hasta comprobar que efectivamente es el cliente quien quiere hacer uso de ella y no un defraudador cargos internacionales cuando planee viajar al extranjero avise a su banco que estará fuera del país para que le permitan realizar los cargos a su tarjeta por otro lado considere sacar una tarjeta de prepago porque de esa manera se puede disponer de dinero en la divisa extranjera del país que visite es más seguro y sencillo está en comunicación con el noticiero estelar de honduras tn5 el magistrado de la corte suprema de justicia el abogado mario díaz para reaccionar al comunicado de la sede próspera próspera se ha preguntado esta noche después del fallo de la corte suprema se protegerán las inversiones de buena fe en honduras es la pregunta que se ha hecho próspera y pienso periodísticamente que la noticia del día está ahora mismo con la reacción del magistrado de la corte suprema ya hemos conocido el fallo del pleno inconstitucional las sedes y próspera se pregunta como quedamos nosotros se protegerán las inversiones de buena fe que hemos hecho en honduras el magistrado mario díaz se comunica con nosotros es oportuno la comunicación y es una buena rendición de cuentas para que nos responda ante la pregunta de estos inversionistas abogado mario díaz buenas noches muy buenas noches le escuchamos magistrado le escuchamos muy buena muy buena noche renas la respuesta contundente a la pregunta que se hace representante de próspera es sí efectivamente nosotros nos preocupamos durante la discusión de esta resolución que hemos tomado el día de hoy de asegurar que efectivamente aquella inversión que está hecha en los diferentes lugares y que tienen y que fueron bajo el amparo de la ley recientemente declarada como inconstitucionalidad no sufra ningún menos cabo y así lo vamos a declarar en la sentencia porque eso fue lo que discutimos evidentemente cuando nosotros tengamos ya la sentencia definitiva puesto que tiene que hacerse de todos los arreglos que fueron producto de la discusión lo vamos a dejar completamente establecido pero ahora yo solamente quería reaccionar en el sentido pues de ir aclarando la opinión pública que la inversión tanto de buena fe como toda la que se generó a raíz del amparo de la normativa relacionada con las sedes va a estar debidamente protegida por la legislación hondureña por cuanto hay normativas suficientes previa a la instalación de las sedes a las cuales pueden acogerse perfectamente y no habrá ningún sentido de menoscabar lo que ya existe dentro de los lugares en donde las sedes comenzaron a organizarse al amparo de esta normativa eso es lo que yo quería destacar y ir aclarando perfectamente para que no quede en el imaginario social y sobre todo las personas que han tenido sus emprendimientos o sus inversiones en esas zonas de que va a haber alguna reacción en contra de ellos por parte del Estado amparados en la sentencia que acabamos de tomar y de la resolución que acabamos de tomar el día de hoy eso es lo que yo quería expresar claramente tiene que haber tranquilidad tiene que haber certeza de que la propiedad que ahí está se va a proteger debidamente evidentemente está amparada por las normativas que tienen que ver con las redes que ya están establecidas por el Estado en materia de inversión en materia de emprendimientos y en materia de desarrollo en las zonas ya concretamente establecidas y que tenían la apariencia o que estaban amparadas bajo el régimen de CEDES magistrado solo permítame porque realmente esta es la verdadera noticia del día no no la noticia del día es que la Corte Suprema emitió o resolvió la inconstitucionalidad de las zonas de empleo y desarrollo económico pero la otra noticia del día es que las inversiones que se han producido a la luz de una norma jurídica emanada del Estado de Honduras es que se protegerán esas inversiones es lo que nos está ratificando el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Mario Díaz bajo el espíritu de esa ley de la sede magistrado bueno como dije nosotros hemos declarado la inconstitucionalidad de la ley orgánica de las sedes y todo lo que tiene que ver con su estructura orgánica pero eso no quiere decir que lo que ya existe como tal como forma de sedes en próspera y otras que se crearon va a sufrir algún menoscabo en su accionar y es lo único que va a pasar que tiene que acoger a las normativas que el Estado ya tiene en materia de inversión en materia de emprendimiento en materia de desarrollo que no pueden instalar una universidad con sus propias normas una policía con sus propias normas ah pero pero es que ustedes han entendido bien ustedes han entendido bien la esencia de nosotros los hondureños en ese sentido la han entendido bien han entendido bien el espíritu de todos los hondureños no hay hondureño que en este momento no interprete que eso fue inconstitucional pero le preocupaba a los hondureños la inversión de esta gente y como quedaría la imagen del país con los inversionistas que se ampararon en una norma del Estado efectivamente y por eso vale la aclaración que estoy haciendo concretamente a las personas a los personales de próspera pero también a toda la ciudadanía que toda la inversión los emprendimientos todo lo que ha ocurrido a nivel de las entidades que se acogieron a la fórmula de las sedes pues no va a ser ningún menos cabo no van a ser objetas ningún tipo de persecución económica o de ninguna naturaleza simplemente por decirlo de alguna manera que se entienda van a cambiar las reglas del juego en el sentido de que ya no se van a estar acogiendo a las normas de sedes porque ya están expulsadas del ordenamiento jurídico pero no quiere decir entonces que ellos van a ser de alguna manera intervenidos expropiados o sufrir cualquier tipo de menoscabo en su funcionalidad simplemente la soberanía del país se va a implementar en esas zonas de tal forma que atiendan a los intereses del país y las normativas que existen para este tipo de actuaciones mire y mi siguiente pregunta es inspirado o motivado por el término persecución que usted mencionó hace algunos momentos que no van a ser perseguidas las inversiones de los de los empresarios que bajo o a la luz de esta norma invirtieron en Honduras persecución y los diputados no 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 eso es lo que queremos aclarar lo entiendo no van a ser perseguidos eso es lo que eso es lo que estoy aclarando correcto no va a ser objeto de ningún tipo de menoscabo no no por eso pero como usted lo mencionó me motivó a preguntarle y los que aprobaron esta norma de 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 las sedes sin importar los artículos constitucionales petreos y ellos van a ser perseguidos no la sentencia no tiene ese propósito Renato muy bien muy bien la sentencia solamente tiene el propósito de devolver las cosas a su cauce natural antes de que ocurriera la reforma que se produjo para extrusir las sedes en el país pero la sentencia no tiene el propósito de perseguir absolutamente a nadie simplemente devolver la autoridad del estado devolver la autonomía verdad la autodeterminación del estado en esa materia pero no tiene el propósito de perseguir a nadie que haya hecho que haya provocado las situaciones que nos tienen en el tema discutiendo el tema de las sedes en este momento no tiene ese objeto la sentencia y en ningún lado de sus explicaciones se va a referir a ese tema porque no son objeto de la sentencia si no es el objetivo de la sentencia o de la resolución caer en ese tipo de situaciones concretas muy bien y ahora le digo Mario porque Mario es un conocido mío el magistrado de la Corte Suprema de Justicia cuando yo tuve problemas con la corte Mario emitió un fallo no por ser yo sino porque se supeditó la justicia cuando me estaban ahí tratando de meterme a la cárcel entonces lo que la oposición piensa que este fallo es para meter a la cárcel a todos aquellos diputados que aprobaron estas zonas de empleo y desarrollo económico queda en este momento disipado magistrado desde el punto de vista de la sentencia no hay ninguna pretensión si no hay ninguna pretensión de provocar ningún tipo de persecución contra nadie simplemente como dijimos devolverle la soberanía al país indicar que no se puede disponer del territorio nacional que no se pueden modificar los artículos petros y que devolverle la autonomía y la autoridad al país y si alguien políticamente y si alguien políticamente se quiere aprovechar de esta sentencia que ustedes han emitido hoy para meter a la cárcel a todos los que aprobaron estas zonas de empleo y desarrollo económico en el Congreso en el año respectivo bueno eso ya escaparía de las responsabilidades de nuestra resolución porque como digo nuestra intención solamente es resolver el esfuerzo jurídico que mencionaba la abogada Maribel Espinosa resolver el problema de constitucionalidad de esta norma y no nos anima ningún otro espíritu por ende nos responsabilizamos de la sentencia de las motivaciones y de las explicaciones que vamos a dar en ella pero ya otros tipos de situaciones ya escapan de nuestro control y de nuestra responsabilidad magistrado Mario Díaz que tal si el próximo lunes en nuestro programa frente a frente usted nos viene a dar más detalles sobre esto que generan confianza en los inversionistas que lo hicieron en la luz de esta ley que aprobó el Congreso Nacional de la República hace algunos años como usted gusta Renato estamos dispuestos a explicarle al pueblo que es lo que ha ocurrido para que no quepa ninguna duda de lo actuado por parte de la Corte Suprema y por lo tanto estamos en toda la disposición de rendir cuentas bajo esta perspectiva el próximo lunes en frente a frente el magistrado Mario Díaz ampliándonos esto que nos ha dicho hoy en el noticiero estelar de Honduras TN5 Cristina este día la conferencia episcopal de la Iglesia Católica emitió un pronunciamiento sobre el rumbo del país en el cual destaca la convocatoria a las elecciones y el llamado a las élites políticas a elevar propuestas y no descalificaciones al tiempo que externa su preocupación por la denuncia del tratado de extradición al insinuar el poder del narco en el país y en materia de lucha contra la corrupción lamenta que el gobierno no haya instalado la Sisi este día el portavoz de la conferencia episcopal el sacerdote Juan Ángel López en vísperas del próximo proceso electoral reiteraron su llamado a los partidos políticos así como los aspirantes a un cargo de elección popular a realizar una campaña política de altura y respeto basados en la transparencia y la rendición de cuentas en especial con el financiamiento el próximo proceso electoral debe estar protegido contra todo abuso de poder que viole las leyes y las instituciones del estado se deben establecer las correspondientes garantías para salvaguardar un ejercicio libre de las elecciones es imprescindible para ello que se respete la independencia de los órganos encargados de manejar el proceso electoral y evitar cualquier tipo de coacción sobre sus coordinadores como parte del pronunciamiento la conferencia episcopal cuestionó la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos señalando la ineficiencia de los órganos de justicia del estado debido a la injerencia de los carteles del narcotráfico la denuncia del tratado de extradición que al menos generaba al pueblo hondureño esperanza de alcanzar algún tipo de justicia que aquí no obtendremos dada la ineficiencia de los órganos de justicia del estado es evidente la influencia de los carteles del narcotráfico y su capacidad de corromper todo lo que tocan por último su preocupación crece respecto a la instalación de la Sisi ya que generó demasiadas expectativas en la población como un instrumento para combatir el cáncer de la corrupción la no instalación de la Sisi institución que despertó muchas expectativas en la población como un instrumento idóneo para combatir el cáncer de la corrupción la organización finalizó haciendo un llamado a la población hondureña a garantizar la verdad y la justicia para construir una sociedad digna para las futuras generaciones atento porque después de la pausa comercial mire que hoy la calificadora de riesgo Standard & Poor's revisó hacia la baja la perspectiva de sus calificaciones para Honduras pasándola de estable a negativa pasándola de estable a negativa Standard & Poor's baja de estable a negativa la perspectiva para Honduras y mantiene calificación en BB negativo ya tendremos los detalles de esta noticia en los próximos minutos no 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 es satisfactorio para Honduras pero tenemos el deber de informarles Standard & Poor's baja de estable a negativa la perspectiva para Honduras atentos a esta noticia pero antes Nestlé Centroamérica seleccionó exclusivamente a dos medios hondureños para participar en su prestigioso media trip destacando a Cristina Rodríguez de TN5 Estelar de Canal 5 y Jackie Redondo de hoy mismo de TSI como las únicas representantes de Honduras en este evento el cual se realizó en Guatemala y aquí me está escuchando Cristina Quiero que lo observen Quiero que lo observen Quiero que lo observen Nestlé Centroamérica seleccionó exclusivamente a dos medios hondureños para participar en su prestigioso media trip destacando a Cristina Rodríguez y a Jackie Redondo Nestlé Centroamérica seleccionó exclusivamente a dos medios hondureños para participar en su prestigioso media trip corporate and public affairs 2024 destacando a Cristina Rodríguez presentadora de TN5 Estelar de Canal 5 y a Jackie Redondo de hoy mismo de TSI como las únicas representantes de Honduras en este evento durante el media trip las destacadas periodistas visitaron el centro cultural Nestlé en Antigua Guatemala un museo interactivo que ilustra la historia de la alimentación y la innovación en nutrición áreas clave para el crecimiento y bienestar en Centroamérica Nestlé desde 2020 ha liderado iniciativas que incluyen la distribución de más de 33 mil millones de porciones fortificadas con micronutrientes esenciales como hierro y vitamina A además de la reducción de azúcar sal y grasas en sus productos el viaje de las destacadas presentadoras no solo les permitió conocer de cerca estos logros sino que también reafirmó el compromiso de Canal 5 y TSI con la cobertura de temas cruciales para la sociedad hondureña y centroamericana la calificadora de riesgo Standard & Poor's revisó hacia la baja la perspectiva de sus calificaciones para Honduras pasándola de estable a negativa al mismo tiempo confirmó las calificaciones crediticias soberanas en BB- de acuerdo con la calificadora la perspectiva se vio afectada porque el tipo de cambio y las rigideces monetarias del país que podrían dañar su perfil externo y afectar las expectativas de los inversores así como reducir las proyecciones de crecimiento económico es decir que mantener el tipo de cambio estancado y las tasas de interés fijas están haciendo ver un panorama con mayor riesgo en el ámbito crediticio del país nuestro analista económico el analista económico de Televisentro de TSI de TN5 de Emisoras Unidas de HRN Roberto Lagos y ese acuerdo con el Fondo Monetario por lo menos la revisión que ya el fondo ha dicho hará en el mes de octubre del acuerdo que hemos suscrito con este organismo multilateral no nos ayuda ¿por qué entonces esta calificación negativa de Standard & Poor's Roberto? Gran pregunta Buenas noches Don Renato y saludos al pueblo condoneño la verdad que me llamó la atención mucho su pregunta y buenas noches a Cristina y a todas las personas que hacen posible eso lo que hicieron miren precisamente porque no se ha llevado a cabo la revisión el Standard & Poor's hace un diagnóstico de lo que se tiene hasta la fecha y pienso que es lapidario el comunicado de Standard & Poor's y describe situaciones que hemos estado conversando que hemos conversado muchas veces en su programa primero las consecuencias de mantener los macroprecios fijos las consecuencias de mantener tanto tasa de política monetaria fija como tipo de cambio básicamente fijo ha generado estos problemas y establece claramente que se está teniendo una mala política monetaria segundo punto establece la falta de independencia del banco central el Standard & Poor's lo dice categóricamente que el banco central carece de independencia tercer punto relevante de lo que habla habla de una caída de la inversión es decir esto es consecuencia mantener los macroprecios fijos ha generado distorsiones en la economía la primera distorsión caída de las reservas la segunda distorsión desaceleración del crédito usted observa todos los reportes de estabilidad financiera semanales del banco central usted mira que la tendencia del crédito a las empresas es hacia la baja verdad es decir se está desacelerando el crédito comparado con 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 un año y medio esto por lo tanto también lo ve la población reflejada en que a pesar de haber mantenido una tasa de política monetaria las tasas de interés se fueron para arriba menor crédito implica menor inversión menor empleo menor crecimiento económico sumado a esto inflación con respecto a nuestros socios nuestra inflación con respecto a nuestros principales socios comerciales no termina de ceder ¿qué genera cuando usted tiene un tipo de cambio básicamente ellos llaman que lo tienen en banda pero lo mantuvieron fijo cuando usted mira el nivel de desnizamiento de la moneda fue de sólo menos del fue de aproximadamente 0.05% verdad o sea menos del 1% genera pérdida de competitividad el reporte describe claramente habla sobre cómo las exportaciones se han venido desacelerando y cómo dependemos mucho de importaciones otro punto importante por el lado fiscal por el lado fiscal todavía no encuentra riesgos aunque viendo todo el problema monetario esto se va a trasladar a un problema fiscal si a esto sumamos la bomba del ENE o sea el ENE el reporte lo establece la deuda es 9% del Producto Interno Bruto 9% las pérdidas 38% es categórico el informe el reporte la evaluación básicamente le dice el gabinete económico tienen un desastre de política monetaria bueno y esa es la conclusión me me impacta porque siempre estos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional repercuten positivamente en la imagen de los países pero pese a que ya se ha anunciado la revisión de este acuerdo con el FMI prevalece esta imagen que usted me describe de la economía y de las finanzas del país para que Standard & Poor después de al menos unos 3-4 años de mantenernos en en una calificación estable ahora nos pase a negativa Roberto mire un punto sobre eso estábamos en perspectiva negativa luego en el primer año de la administración logramos pasar estable el año pasado lo que se lo que se comunicó es que estábamos estable de estable volvemos a pasar negativo pero el informe el reporte es mucho más duro que en años anteriores tema importante don Renato usted puede tener un acuerdo con el Fondo usted puede tener un acuerdo con el Fondo pero si usted no sigue los ajustes que están negociados en el acuerdo y el reporte claramente lo establece dice que separaron las revisiones dos revisiones del acuerdo con el Fondo debido a que no se tenían acuerdos sobre los temas de política monetaria ¿verdad? específicamente tasa de política monetaria el otro punto tipo de cambio y el punto final habla sobre el sistema de subastas que solo abastece el 40% de la demanda de las divisas es decir usted puede tener un acuerdo pero si no cumple los resultados del acuerdo y no ha tenido las primeras dos revisiones eso es un mal mensaje para los mercados internacionales ¿qué puede pasar ahora? se tiene que esperar que venga la revisión del Fondo Monetario si las revisiones del Fondo Monetario son correctas son buenas se cumplen con los indicadores y el gobierno y en este caso el gabinete económico hace los ajustes la calificación puede regresar estable sin embargo el daño que esta calificación le hace hoy es el siguiente y esto es para que lo entienda el pueblo hondureño esto es como el récord crediticio del país entonces pasar a negativo significa que su récord crediticio es malo por lo tanto eso incrementa la tasa de interés mire que algo que destaca el reporte que lo dice entre líneas es que el gobierno tiene necesidad de financiamiento ¿verdad? y dice tiene necesidad de financiamiento ¿qué le dice eso? que en algún punto de alguna forma entre líneas el gobierno va a tener que salir a colocar bonos si necesita ese financiamiento con ese reporte lo que los mercados están diciendo es que la tasa de interés va a ser más alta probablemente tener la revisión con el fondo pueda hacer que esa tasa de interés sea menor pero el impacto que esto provoca en los mercados es fuerte punto importante que habla habla de que a pesar de que se mantienen déficis fiscales bajos ¿verdad? eso ha sido más por un tema de faltas de capacidad de la ejecución del gasto o sea mire que describe muchos de los problemas que nosotros hemos conversado a lo largo de los últimos dos años y llama poderosamente la atención punto final es hay que seguir observando como estos ajustes van a impactar en la ciudadanía porque claramente el problema es la falta de consistencia de las autoridades porque las autoridades muchas veces en su programa dijeron nosotros nos impusimos al fondo nosotros negociamos impusimos la soberanía no vamos a subir la tasa de política monetaria ni vamos a realizar el tipo de cambio y este anuncio de hoy no tiene nada que ver con esa decisión de la Corte Suprema de Justicia esto no tiene absolutamente nada que ver es que hay que hay que enhebrar todas estas cosas ante las suspicacias que hay en el mundo ¿verdad? Totalmente no lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es hacerle justicia al pueblo hondureño totalmente de acuerdo que le hizo justicia al pueblo hondureño muy bien muy bien pero además puede ser temporal esto si en la revisión pasamos ese examen el problema es consistencia porque usted puede hacer los ajustes en la revisión para obtener la necesidad de recursos pero después de la revisión no cumplir con los ajustes es un tema de consistencia y el segundo punto que hay que tener claro cuando se hace economía el tema de comunicación transparentemente de qué es lo que se está haciendo y el tema más importante timing tiempo si las políticas se aplican a destiempo los ajustes quien paga los platos rotos siempre es el pueblo hondureño Roberto gracias lo he hoy sacrificado usted debería estar en la camita pero le he dicho permítanos porque tenemos otra noticia y después vamos con esa calificación de Standard & Poor's pero Roberto nuestro analista económico en Salas Unidas HRN Televisentro nos ha esperado gracias Roberto buenas noches no muy buenas noches don Renati no se preocupe estaba todavía trabajando en mi tesis así que tranquilo gracias Roberto Cristina aunque el riesgo país refleja una reducción en los últimos días contratar deuda a través de un bonus soberano siempre sería muy costoso en este momento porque las tasas de interés continúan altas y no benefician las finanzas públicas es una deuda de corto plazo y con altas tasas de interés tasas de interés de acuerdo al análisis que nosotros estuvimos haciendo entre 6 y 7.5% de interés entonces eso nos lleva que es un tasa es deuda que sus condiciones de concesionalidad no ayuda a mejorar las finanzas públicas de acuerdo con el reporte de la firma Cipor Global especialista de mercados de capitales el gobierno de Honduras está considerando emitir entre 500 y 800 millones de dólares de deuda para octubre lo que coincidiría con la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que también está prevista para la primera quincena del próximo mes Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente Los precios de los combustibles registrarán rebajas el próximo lunes el galón de gasolina superior disminuirá 1.62 lempiras un nuevo precio será de 97.92 mientras que la gasolina regular bajará 1 lempira quedando en 88.72 lempiras el galón por su lado el queroseno tendrá una rebaja de 1.35 por lo que su precio en bomba será de 70.93 y el diésel bajará 1.15 lempiras reflejando un nuevo precio 81.43 lempiras entre tanto el LPG vehicular disminuirá 29 centavos quedando en 45.02 lempiras a partir del próximo lunes la cosecha cafetalera 2023-2024 concluye el próximo 30 de septiembre con la exportación de 6.2 millones de quintales de café reflejando una disminución del 10% es decir 700 mil quintales menos que el año anterior adelantó el presidente del Instituto Hondureño del Café tenemos periodista como la recolección del grano que también están invitados el primero de octubre vamos a hacer una reunión de trabajo y también dar las estadísticas de cuánto de cierre y cuánto el pronóstico para la nueva cosecha Mendoza explicó que se espera una mejoría en la producción para la siguiente cosecha que inicia el 1 de octubre Sin embargo, los productores siguen con la incertidumbre sobre lo que va a pasar con las exportaciones a la Unión Europea A partir del 1 de enero del 2025, cuando entre en vigencia el reglamento cero de forestación En la nota positiva destacamos que dos departamentos de Honduras han sido declarados libres de analfabetismo y son Santa Bárbara y La Paz La noticia positiva es presentada por Fotón, impulsando tu futuro Festejando sus 28 años con los mejores precios y regalías del año Mediante el programa de alfabetización José Manuel Flores Arguijo Las autoridades de la Secretaría de Educación declararon al departamento de Santa Bárbara como territorio libre de analfabetismo Esta declaratoria se desarrolló con la oficialización de los municipios de Trinidad, San Luis, Quimistán, Macoelizo, El Naranjito Que han logrado revertir el atraso educativo El pueblo de Santa Bárbara debe sentirse muy orgulloso Son el segundo departamento en declararse libre de analfabetismo Teníamos más de 30 mil personas en analfabetismo Y se han alfabetizado un sinnúmero de compañeros a nivel departamental Este programa que conlleva una duración de tres meses consiste en identificar mediante los comités educativos en las zonas A las personas que no saben leer ni escribir Donde se les enseña a personas de todas las edades Por lo cual son motivados a participar en el proyecto que incluye 60 clases radiofónicas, material didáctico Y manuales para los facilitadores que permiten evaluar el desempeño de los participantes Hay un dato muy importante y es que la mayoría son mujeres Las que quieren realmente alfabetizarse Y eso nos ayuda a nosotros a mover no solamente indicadores educativos Sino también reconocer que cuando sabemos leer y escribir Pues nos permite tomar decisiones más acertadas Mediante esta declaración, Santa Bárbara se une a La Paz como los dos primeros departamentos en Honduras Libres de analfabetismo Y según sus autoridades, el proceso continuará en otras zonas del país Como parte del proyecto impulsado por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro Oscar Ortiz, L Noticias La presencia del gusano barrenador en el ganado puede afectar también a las personas Si son infectadas por el parásito que transmite la enfermedad Advierten los epidemiólogos al detallar algunas manifestaciones que podrían originarse Como enrojecimiento en la piel, secreciones de pus, entre otros Más allá del efecto causado en el ato ganadero por la presencia del gusano barrenador Originado por la picadura de una mosca que transmite dicho parásito Las repercusiones para el ser humano pueden llegar a provocar dolor intenso Infecciones, enrojecimiento de la piel, inflamación y secreción de pus Síntomas que de no tratarse a tiempo podría conducir a la muerte, señala este epidemiólogo El tratamiento es extraer la larva para que nos siga produciendo Y después infección secundaria con antibióticos, traer la pus y la larva Y luego los antibióticos para que la infección no se disemine Para que llegue el cerebro será una persona que prácticamente se dejó abandonar Y nunca acudió a la atención médica Informes de Sanidad Agropecuaria explican que en animales Las larvas de mosca barrenadora causan lesiones similares en la piel Como en los humanos, pero con mayor gravedad Ya que pueden provocar la muerte del semoviente Una condición que en el caso de las personas El director del Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria, Raúl Rodas Dijo que las probabilidades de contagio Tienden a afectar a las personas en zonas rurales Donde se requiere de una atención médica oportuna Si no se le da el trato adecuado, entonces puede convertirse en un problema grave Pero esto va a suceder, sí, solo sí En el momento que una persona sienta que fue ovipositada o picada Por llamarle de alguna manera, por descuido Lamentablemente recuerde que muchos de estos casos se dan en tierra adentro En el sector rural, donde hay muchas condiciones precarias Desde la Secretaría de Salud reconocen que a pesar de los ocho casos confirmados Del gusano barrenador en el país, hasta la fecha no hay personas afectadas Sin embargo, mantienen una alerta en puntos fronterizos Y hay que tomar medidas porque en el humano es muy agresiva la enfermedad Estamos entrenando a nuestra gente para que identifique los síntomas Pero no hemos tenido casos Desde la Secretaría de Salud entonces se está reforzando el equipo epidemiológico Así es, estamos reforzando en los aeropuertos Estamos reforzando en las fronteras Estamos reforzando nuestros propios equipos internamente A nivel centroamericano, Panamá y Costa Rica Son los países que hasta el momento reportan fallecimientos de personas A causa del gusano barrenador Y su propagación es común en zonas ganaderas y aéreas Con alta concentración de vectores Y se ve favorecida en condiciones climáticas cálidas y húmedas Mientras que los climas fríos reducen su incidencia De los ocho casos confirmados de gusano barrenador en Honduras Ninguno corresponde a seres humanos Mientras las autoridades mantienen los operativos de vigilancia en puntos fronterizos Oscar Ortiz, Telenoticias Las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAC recibieron 1.600.000 moscas estériles Provenientes de Panamá para combatir el gusano barrenador del ganado Dicho recibimiento fue coordinado con OIRSA Y trasladado por los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad Y No Cuidar Agroalimentaria, SENASA En el caso de la declaratoria de emergencia nacional de gusano barrenador por ganado Del ganado, perdón, lo hemos realizado hace una semana El viernes anterior, creo que fue 12 de septiembre Eso por ley y por ética de los países Se declara y se comparte con todo el resto de países vecinos Y con la Organización Mundial de Sanidad Animal El día de hoy estamos recibiendo el primer paquete Vamos a decir, de 1.6 millones de moscas del gusano barrenador del ganado estériles Que no pueden reproducirse Y eso necesitamos en el país, también es otro mecanismo Se recibieron 5 refrigeradoras de pupas estériles De la Comisión de Panamá y Estados Unidos Para la erradicación del gusano barrenador del ganado Las cuales ya fueron trasladadas a los departamentos asignados en el país Son básicamente Choluteca y Olancho Los primeros animales que fueron detectados Fueron 13 quinos en el triunfo Se espera que a corto plazo se pueda dar la creación de este laboratorio en el país Y que estas moscas se produzcan en Honduras también Desde Comayagua, la ciudad colonial informó para Telenoticias Sandra Pérez Nuestro experto César Quintanilla nos dice que las lluvias de esta noche Se incrementarán hacia el fin de semana El Estado del Tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso Hola, ¿qué tal? Lo que les adelantamos en Primisa Informativa ya está pasando Miren ustedes cómo se está formando el giro centroamericano Que justamente como la zona intertropical de convergencia A raíz de la formación de un sistema, una amplia baja presión Pues comienza en ascenso y se posiciona de forma permanente sobre Centroamérica Y pues nos da este que llamamos giro monzónico, giro centroamericano Que asegura para este fin de semana la precipitación, las lluvias Y que sean incluso más intensas al inicio de la próxima semana El centro de huracanes ya elevó al 60% de posibilidades de desarrollo Justamente ese centro de baja presión extenso que está al norte de Honduras Y que se asocia precisamente con la zona intertropical de convergencia Que aquí vemos cómo sube y se queda sobre nosotros para los próximos días Posiblemente hasta el día miércoles Entonces las lluvias en volúmenes fuertes están garantizadas Y se incrementarán para el día domingo Para esta jornada de sábado se presentarán Pero luego el domingo se intensifican Más el lunes, martes, miércoles Y ustedes pueden ver cómo se enrojece el mapa de Honduras y Centroamérica Justamente con ese giro centroamericano Y toda la humedad que estará en ascenso Desde el Pacífico haciendo un círculo Luego pasa por el Golfo de México Regresa y esto es precisamente ese giro centroamericano Y en números a lunes tendríamos ya más de 200 milímetros Acumulados en la zona sur del país Menos volúmenes en el resto del territorio Pero también que son volúmenes importantes Que se deben tomar en cuenta Así que va el mensaje para la zona sur del país Las inundaciones están casi garantizadas para los sectores Las temperaturas con descensos de menos 30 en la zona sur Producto de esa humedad 27 aquí en el centro 32 en el Valle de Sula Entre 21 y 30 en el occidente 29 y 28 en la zona oriental A tomar en cuenta ese pronóstico y a cuidarse mucho Siempre les queremos como televidentes Si no como noticia Que la pasen bien Cerramos la emisión estelar A continuación las 5 de TN5 Recordándoles que el TN5 matutino del sábado ¿A qué hora es, Cristi? 6.30 de la mañana ¿6.30? 6.30 ¿Segura? ¿Convencida? Convencida Correcto, así es Moncho Matuta y todo su equipo de TN5 matutino el sábado a las 6.30 Las 5 de TN5 son presentadas por Farma Fácil Todos los lunes Bienestar Más 60 30% de descuento para el adulto mayor solo en Farma Fácil Corte Suprema declara inconstitucionalidad de las sedes desde su origen por considerar que vulnera artículos constitucionales El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia suspende el debate de la amnistía política Y lo agenda para el 8 de octubre Expertos saludan fallo contra las sedes Esperan detalles de la sentencia Al advertir que corte se habría abrogado potestad de reformar la constitución Obispos preocupados por el poder del narco al suspender tratado de extradición con Estados Unidos Y la no llegada de la Comisión Anticorrupción Piden campaña política de altura y no de insultos Honduras pasa de una perspectiva económica estable a negativa según calificadora de riesgo Standard & Poor's